Es la presentación de los 13 equipos federados del Club Bolívar Leganés. Es la apuesta de largo después de una selección de jugadores y jugadoras de Leganés, en la cual demuestran delante de su público y de sus aficionados cómo están de preparados y lo que van a ser capaces de hacer esta temporada en las ligas federadas de máxima competición, que son las que disputan ellos. Para nosotras es muy importante que la gente venga a animarnos y ver que la gente disfruta como nosotras disfrutamos en el campo. Este deporte es genial, hay mucha competencia, nos lo pasamos muy bien y es muy divertido. El Club Bolívar Leganés tiene 13 equipos federados, más de 30 escuelas y al cabo del año mueve hasta 800 deportistas y 50 entrenadores. Somos la cantera número uno de Madrid y de las más importantes de España, no solo a nivel de resultados. Como es evidente, la temporada pasada ganamos en infantil, cadete, juvenil, masculino, todas las categorías que había en Madrid, así como estuvimos en las fases finales femeninas, somos campeones infantiles. Los dos equipos principales, Superliga 2, masculina y femenina, compiten por toda España y cada sábado, lo que es para nosotros más importante, tenemos nuestros 30 equipos de escuelas que en el mismo municipio compiten entre sí para ver quién es el campeón escolar. El voleibol es un deporte que es muy dinámico y yo creo que es un deporte que es bonito de ver porque la bola no para de ir de un lado a otro y los jugadores están constantemente tirándose al suelo y luchando los puntos. Es muy importante que vengan a animar a los chicos y a las chicas que representan el voleibol de Leganés en Madrid y por toda España, que vean que cuando juegan en casa están apoyados por mucha gente que les anima y que les hace ser mejores cada día. Yo animo a la gente a que vaya a verlo porque es un deporte que es muy bonito de ver. La gente que venga a vernos no se va a arrepentir. Practicamos un deporte que es muy atractivo, que es muy espectacular de verlo en directo más que en televisión y que no solo es importante cuando llegan los Juegos Olímpicos sino que todos los años estos equipos compiten a un nivel muy alto y además tenemos la suerte de poder traer a la Selección Española habitualmente a nuestra instalación, con lo cual reforzamos esa importancia. Le ponemos mucha pasión a todo lo que hacemos y disfrutamos como niñas. ¡Gracias!